Música 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 Esos peles lámpanos que pobres Que no tienen puj como yo Música Yo lo jugaba Música Música hola ¡Shhhhh! ¡Shhhhh! ¡Vamos a ponerle poquito! ¿Vamos a empezar a caer donde? En Roaster Town ¡Niu! ¡Aaah! Uno va a caer conmigo a la de tres horas ¡Aaah! ¡Un chorro! ¡Retirala! 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 ¿De qué? ¡Retirala! 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 ¿Qué pasó? ¡Retirala! ¡Aaah! ¡Un alien! ¡Un alien! ¡Un alien! ¿Qué hablan? ¡Un alien! ¿Son alien? ¿Qué te digo tú? ¿Son alien? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡El alien! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, va a matar! ¡NO! ¡No, no no! ¡No puedo matarlo! ¡Retirala! ¿Ese es negro? ¿De la banda? ¡Ese es tema! ¡No puedo! ¡Ja ja ja ja! ¡Me va a matar un alien! ¡Me va a matar! ¡Aaah! ¡No puedo! ¡Puñas! ¡Otra vez! ¡Mate! ¡Qué difícil batalla! ¡Ah! ¡La torre! ¡Tengo miedo! ¡Ese bato me sacó un pelote! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Persona! ¡Cargar! ¡Listo! ¡Una pala en forma de pala! ¡No encontré una pala en forma de pala! ¡Claro! ¡Mira por ocho! ¡Mira por ocho! ¡Corran! ¡Mira por ocho! 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 y le tienes que quedar de esta manera vamos a la pucancha de youtube ahhh 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 ahi esta arriba ahhh 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oh, hay que! ¡Mira por cuatro! ¡Mira por cuatro! ¡Una! Es lo que me visitó ¿Qué dejo? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Dejo estas balas Bueno... ¿No está otro que traía? A ver... ¡Pobre! A ver... ¡Pobre! 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 no 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 hay nadie espalda no es de mi